Hola amigos, bienvenidos. Soy Sahil de India y en este video quiero compartir algunos consejos muy útiles y como más importantes para aprender cualquier idioma. Sí, les digo que puedes seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Sigue practicando, sigue tomando las clases. Además de eso, como extra, puedes usar mis consejos también. Puedes aplicar mis consejos, además que ya estás haciendo. Como les dije, se pasa con todo. Se pasa con todo cuando nos sentamos para practicar un idioma. Nos cuesta mucho descubrir de dónde tenemos que comenzar, de dónde comenzamos. Sí, es normal, es con todo. Así que, seguí unos ejercicios cada día. Seguí unos ejercicios cada día y quiero compartir esos ejercicios con ustedes también. Dame una oportunidad, por favor. El consejo número uno. Sí, aprende cinco palabras nuevas cada día. Sí, ha habido un hábito de aprender al menos cinco palabras nuevas cada día del idioma que estás aprendiendo. Puedes mantener un cuaderno y puedes notarlas ahí. Y este hábito va a aumentar tu vocabulario. Y el vocabulario es muy importante para hablar cualquier idioma. Por ejemplo, estoy aprendiendo español y solamente yo sé dos palabras, libro y mesa. Y alguien me dice que el libro está sobre la mesa. Puedo identificar qué esta persona está tratando de decir. Sí. Y consejo número dos. Preparar y memorizar las respuestas de las preguntas básicas. En parrafos, dime algo sobre ti. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué haces en invierno? ¿Qué haces durante fin de semana? Dime algo sobre tu ciudad. Debes aprender las respuestas de estas preguntas. Y en esta forma puedes entender, puedes aprender cómo y dónde tenemos que usar las frases. Y también vas a aprender muchas frases nuevas. Y los seres humanos están creados como así que usamos automáticamente el consumimiento que ya sabemos cuando ocurre una situación similar. Sí. Sí. Realmente te ayudará mucho este hábitos. Y el consejo número tres. Más prácticas, más mejoras. A ver, aprender un idioma es como matemáticas. Sí. Debes practicar cada día. No importa qué, no importa cómo, pero debes practicar cada día. Y si estás aburrido, debes cambiar la moda, debes cambiar el método, pero debes practicar cada día. Por ejemplo, estoy leyendo una novela desde hace unos días y ahora estoy siendo un poco aburrido. Estoy sentiendo un poco aburrido. Debo cambiar. Voy a escuchar a las canciones, voy a ver los vídeos en YouTube, pero debo cambiar. Porque cuando estamos aburridos, nos falta la interesa y tenemos que mantener la interesa. Así que debemos cambiar. Debemos cambiar el método, la forma de aprender cuando se siente aburrido. Y un consejo muy importante, ama el idioma que estás aprendiendo. Trátalo como tu novio, tu novia. Como debemos pasar un tiempo, un buen tiempo cada día. No importa cómo, por ejemplo, cuando veo un vídeo o una película en español durante dos horas. Considero que he practicado español hoy por dos horas. Sí, y me da ánimo, mucho ánimo. Así que no importa qué haces, pero debes pasar un tiempo con tu novio. Tú debes pasar un tiempo con tu amor, este idioma. No importa cómo lo haces. Sí, y el consejo número cuatro. Pasa lo que pasa, cueste lo que cueste, no debes pararte. Sí, por ejemplo, hay un tema que te parece un poco difícil y ya has puesto muchos esfuerzos. Todavía no puedes entenderlo. Debes cambiar el tema. Por ejemplo, por ahora, muévete. Sí, muévete y trata de entender algún otro tema. Y luego podemos volver. Luego podemos regresar a este tema, pero no ahora. Sí, como se dice, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Y cada vez recibes una oportunidad de hablar, habla por favor. No importa que haces errores, pero habla. Habla y trata. Como se dice, que los ganadores nunca abandonan. Y los que abandonan, nunca ganan. Sí, hay muchas cosas más que decir. Hay muchas cosas pequeñas. Y voy a explicar en otros videos. Muchas gracias por ver mi video. Dame un me gusta, por favor. Suscríbete. Bye. Adiós.